Música Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, pero nunca me abandones cariño Música Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, pero nunca me abandones cariño Lloro por quererte, por amarte y por besarte